Este modelo matemático que le lleva a un programa de trabajo nos dice qué tipo de trabajo tenemos que hacer de construcción de tejido social y dónde tenemos que hacerlo. Y antes de otra cosa, tener que agitir nosotros, un partido político, que la derrota electoral que supimos nos obliga a pedirle primero que nada una humilde disculpa al pueblo de Baja California por haberles fallado en la mucha confianza que nos han tocado y les han mandado a lo largo de estos años. Y entonces este modelo y este programa tratan de recuperar esa credibilidad ante... Para decirles que estamos dispuestos, que nos oficemos muy humildemente a continuar trabajando por el bien de Baja California. El ponente es un doctor en economía que es el realizador de este modelo matemático. Es el doctor Alberto Godínez, el director de Juan. El modelo matemático lo viene desarrollando desde el año pasado. De hecho, el año pasado, digo, y no sorpresa que les diga que el año pasado este modelo matemático ya predecía la inminente derrota electoral que supimos este año. Nos decía claramente que la derrota electoral llegaría, la tendencia electoral, que así es Abraham Jiménez, podría hablar del número de votos, como el PAN ha venido significativamente disminuyendo y esto es un fuerte, muy fuerte, llamado a atención hacia todos los que tengamos que ver en algo con las dirigencias del partido o con los gobiernos emanados del PAN. ¿El evento del sábado es para panistas? ¿Para quién va dirigido? Principalmente obviamente para... está hecho por la Fundación Rafael Pérez Arnaldo, está convocada. Por supuesto que primero que nada es para los miembros de la Fundación. Luego para los panistas y simpatizantes y para el público abierto, la invitación en general. Ojalá ustedes les puedan acompañar, porque ahí se enterarán de justamente cómo está hecho el modelo electoral. Habla de la rehabilitabilidad electoral que tiene por secciones en todo el Estado, por distintos, por secciones, está muy bien mapeado. Hay una cartografía electoral que está anexada, una georeferenciación que se hace incluso del número de simpatizantes y el número de ciudadanos, probablemente o potencialmente electorales de esa zona. ¿Cómo nos ha ido históricamente y cómo podríamos trabajar para que el próximo año, al menos, detener la sangría electoral que estamos teniendo este año? ¿Esto es pensando en el proceso ya para mejorar, ya para el proceso del año central? Está puesto para hacer cosas que nos podrían llevar a mejores caminos para el 2019. Pero es obvio que no será suficiente si no hay otras acciones que tengan que hacerse también desde ya. Desde las esferas directas del propio sistema de gobierno, de los propios partidos. Me refiero al propio gobierno, pues tiene que tomar decisiones también, ¿cierto? No, lamentablemente nos quedamos cortos. Nosotros decíamos que sí había una diferencia muy importante. Incluso se les mostró este acuerdo matemático a la propia dirigencia del año pasado. Se les dijo la tendencia que teníamos y bueno, se cumplió más allá del propio batistinio matemático. Ciertamente nos rebosó hasta por 10 segundos. O sea, si se debía venir, que perderíamos, sí. Incluso los candidatos fueron avisados de esta posibilidad. Se les dijo de esta posibilidad. Desde la fundación se advirtió, se les comentó, se les compartió que esto podría ocurrir. Y siempre nos ocurrió, o sea, no... ¿Y no les creyeron? Yo creo que hicieron un trabajo, insisto. Yo creo que hay un trabajo que hicieron muy importante. No fue suficiente. Ya veníamos cayendo electoralmente desde muchos años atrás, del 2010, 2012. Era claro que ya veníamos bajando en nuestras referencias electorales. En el número absoluto de votos ya veníamos disminuidos. Venimos disminuidos desde entonces. Es muy obvio y es notorio. No es sorpresa para mí. ¿Y para el 19 cómo la ven? Muy difícil, muy complicado. Tenemos que hacer muchísimas cosas, insisto. Muchas cosas desde ahora. Por eso es que pronto, muy pronto, ahora mismo, el 27 de julio, salgo a proponer este programa de trabajo. El 28 lo presentaremos. Y desde ahí para adelante, si nos hacen caso, bueno, y si no, pues es un esfuerzo de la fundación. No somos la dirigencia del partido, ni somos del gobierno. Pero al menos somos delitario. Es un partido preocupado con lo que está ocurriendo. Y muy preocupados. Es muy complicado, muy difícil que ganemos la elección del 2019. Ahora también, probablemente, matemáticamente, diría que es más probable que podamos hacer ganas.